Hola, ¿qué tal chavales? Aquí estamos de vuelta en un nuevo vídeo. Bienvenidos a Céntimo y bueno, hoy vamos con el segundo capítulo de noticias y comprobantes de pago. Y bueno, vamos a ello. En primera ocasión vamos a ver los pagos de Abizo Invest. Hemos recibido en un primer pago 2,47 rublos, 2,09 rublos, 1,51 rublos y 1,96 rublos. Por lo tanto, esta semana he ganado con Abizo Invest unos 8 rublos más o menos sin mucho esfuerzo. Bueno, siguiente página, Sigo Option, opciones minarias y bueno, esta captura es un poco un desfase del precio que pude ver el otro día. La verdad es que me hizo bastante gracia porque no suele pasar y bueno, ya explicaré yo alguna estrategia de opciones minarias más adelante. Bueno, vamos al siguiente pago. Es de Hospital Game. En esta página suelo ganar un rublo cada dos días y la verdad es que, bueno, aunque sea bastante poco, pues no me cuesta nada. 1,32 rublos y 1,02 rublos en dos días, sí. Por lo tanto, 2,32 rublos en Hospital Game. Bueno, la siguiente, el siguiente pago, aquí podemos ver diferentes pagos de TakeOption. Es de, esta no sé realmente de qué página es, pero me parece que es de, de Risk Farm, 1,98 rublos. Claro, esta es de Masha y Also, perdonadme, es una página que la añadí hace un par de días ya que, bueno, pues la veía bastante futuro. En esta había que invertir 25 rublos, los cuales ya están invertidos y ya he retirado alrededor de 19 rublos en una semana. Por lo tanto, yo creo que llegaré a los 25 sin mucho problema. Bueno, aquí retiré 1,98. Aparte de los otros 18, bueno, no os he querido meter en la carpeta porque no lo veía necesario ya que he invertido y, por lo tanto, no es de manera gratuita. Bueno, el siguiente pago es de Motormoney, ya he dicho que Motormoney es la página por excelencia en la que, bueno, aquí yo gano la mayoría de mis rublos. En esta ocasión he ganado 8,77 rublos, 2,12 rublos, 3,67 rublos, 2,11 rublos, 1,40 rublos, 3,02 rublos y 1,44 rublos. Por lo tanto, es la página que más me ha pagado a lo largo de la semana. Suelo ganar un rublo, un rublo y medio al día más lo que me generen los coches. Bueno, el siguiente es de Online No Grot, 1,49 rublos y 1,59 rublos. Por lo tanto, aproximadamente un total de 3 rublos. Y, bueno, el total de la semana han sido 38 rublos aproximadamente a mi cuenta de Payer. Y, bueno, como en mi cuenta ya he llegado a los 60 rublos, pues voy a dejar las páginas rusas y voy a meterme en una serie de las HIPS que la empezaré esta semana o la semana que viene, ya que en tus páginas rusas ganas algo, pero es que no ganas lo suficiente como para generar algo a la semana, ¿sabes? Por lo tanto, tu esfuerzo no se ve reflejado en tus ganancias. Por lo tanto, bueno, ya que he llegado al dólar, ya que he llegado al dólar con las páginas rusas, pues ahora voy a empezar con las HIPS. Que, bueno, empezaré una serie la semana que viene. Y, bueno, os quiero enseñar también diferentes pagos sin IQ opción. Aquí no puedo ver la historia, bueno, a partir del 16 de octubre. Que, bueno, como podéis ver aquí, empecé con 20 euros y la verdad es que ya tengo 76,60 sin demasiado esfuerzo. Siempre he estado generando beneficios. Aquí podemos ver un gran ratio de pérdidas. Llegué a perder hasta 25 euros seguidos. 13 más 6, 19, 21, 22, 24 euros. Y dije aquí, bueno, ya estoy harto porque ya si invertía todo no iba a generar, no iba a recuperar lo perdido. Por lo tanto, lo invertí todo, gané, lo volví a invertir todo y gané. Por lo tanto, ahí no sé si fue suerte, si... Pero, bueno, gané... Bueno, luego aquí podemos ver ya empecé más flojo. Aquí volví a perder, aquí recuperé otra vez. Recuperé, recuperé, recuperé. Y, bueno, hoy he perdido 12 euros. He recuperado 11,62. Y, bueno, pues poco a poco, si vas con cuidado y con cabeza, vas generando bastantes beneficios. Yo subiré una estrategia que yo uso actualmente, la subiré ya que, bueno, me parece una estrategia bastante buena. Y la verdad es que me ha generado todos estos beneficios. Por lo tanto, yo creo que sería razonable que os lo contase. Bueno, deciros también que estoy en una página de minería pasiva. Es decir, no inviertes si vas a ganar una serie de bitcoins a lo largo de la semana. Y, bueno, ya que al hacer eso no pierdo nada. Por lo tanto, ganar un euro y medio de la semana extra con minería, pues tampoco está mal, ¿no? Así que, bueno, los pagos han sido estos. 37, bueno, 38 rubles aproximadamente en total. Como ya he dicho, las páginas rusas voy a esperar hasta generar los 25 rublos en la página en la que he invertido 25 rublos. Y ya voy a empezar con esa H.I.P.S. que voy a hacer una serie. Que el siguiente vídeo será o de IcoOption o la serie de H.I.P.S. Así que, bueno, ya le damos por terminada las páginas rusas. He conseguido un objetivo que era conseguir el dólar en menos de dos semanas. Lo he conseguido. Y ahora vamos a ponerles el siguiente objetivo que es el de ganar 5 dólares con las H.I.P.S. Que, bueno, esto ya lo introduciré en la siguiente serie que suba. Así que, bueno, esto ha sido todo. Es un vídeo cortito, pero bueno, solo quería que veáis mis pagos de la semana. Y, bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Como siempre, os dejo los links en la descripción. Y, bueno, adiós. Gracias. Gracias.